Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Hoy os traigo un vídeo súper 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 especial para mí y espero que también lo sea para vosotros porque, si no os habéis dado cuenta, ya somos casi 100.000 suscriptores en el canal obviamente me parece una cifra súper fuerte, sigo sin asimilarlo pero quería hacer algo especial para vosotros, algo que pues también os fuese útil bueno, como a mí me encanta hacer guías de cualquier cosa ya sabéis que quizá hace un tiempo una guía para aprender moda por vuestra cuenta pero en este caso, para celebrar estos 100.000 suscriptores, aunque aún no hemos llegado voy a subir a mi canal un total de 3 guías para aprender X idioma por vuestra cuenta en este caso, como habréis visto en el título, os traigo la guía para aprender inglés y yo creo que es la guía más concreta y definida que he hecho nunca por lo que creo que os puede venir súper 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 bien ya sea si empezáis el idioma desde cero, completamente sin tener ni idea o si ya empezáis desde un nivel pues un poco intermedio esto básicamente es para agradeceros todo el apoyo que me dais en todos mis vídeos y si con estas guías yo os puedo ayudar a que empecéis un idioma a que os animéis a empezarlo, pues yo ya estoy encantadísima y dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo en esta guía yo lo que quiero es cubrir absolutamente todos los aspectos que se pueda aprender un idioma así que yo lo he dividido en las siguientes categorías, por así decirlo serían el Use of English, que aquí dentro he metido tanto vocabulario como gramática Reading, Writing, Listening, Speaking, lo que ya entonces pues es para abarcar un poco todas estas modalidades de escuchar, hablar, la gramática todo lo que se tendría que saber para poder aprender un idioma vamos a empezar por el Use of English, yo creo que es la zona donde más contenido podéis encontrar del que más os puedo hablar vamos a empezar primero con el vocabulario porque me parece algo súper importante a la hora de aprender un idioma y yo personalmente es por lo que suelo empezar cuando empiezo un idioma desde cero si empezáis el idioma del inglés completamente desde cero yo lo que os recomiendo es empezar por el vocabulario más utilizado en el idioma de esta manera el primer vocabulario que vais a aprender es un vocabulario que vais a estar utilizando constantemente y del que no os vais a olvidar nunca yo esto es siempre lo que hago, buscar en el idioma, en este caso en inglés las mil palabras más usadas en el idioma, en este caso inglés estas palabras como son mil no te las puedes aprender todas en un momento poco a poco en la rutina que tú te fijes aprendiendo por ejemplo 30 palabras diarias diarias de cada día que tengas que estudiar inglés intentas ir metiendo estas palabras en tu vocabulario las vas usando y así es como nunca se olvidan por el otro lado si ya sabéis pues estas palabras más básicas para formar pues frases simples pero queréis ampliar un poco más vuestro vocabulario ya sea el nivel que sea, lo que os recomiendo es buscar vocabulario por temáticas que de esta manera pues adquirimos un montón de vocabulario nuevo y como de distintos temas yo lo que os recomiendo es que hagáis una lista en el móvil, en papel, donde sea de cosas que os gusten por ejemplo si os gusta la moda, si os gustan los animales si os gustan los coches si os gusta viajar lo que sea, lo pongáis en esa lista y cada X días busquéis cada temática y busquéis vocabulario de cada una 100% seguro de que la temática que estéis buscando os va a parecer una lista con el vocabulario más usado de esa temática y a partir de esas listas pues vais adquiriendo un montón de vocabulario y poco a poco pues ese vocabulario ya lo tendréis adquirido y lo utilizaréis pues ya sea en el reading podéis utilizarla en el writing y os sirve pues también para hablar ahora bien, pasando a la gramática yo lo que os recomiendo es si empezáis por decirlo de cero queréis empezar por saber cómo formular una frase lo que os recomiendo es que busquéis las partes del discurso en inglés se llama part of speech aquí podéis encontrar tanto páginas web como fotos donde os enseñan cada parte os las explican y os dan ejemplos de cuáles son las partes a la hora de conversar con alguien o escribir, etc. por ejemplo serían los nombres, los adjetivos, los adverbios, los artículos juntando todo esto podréis empezar a formar frases personalmente es por donde yo empezaría a la hora de aprender un idioma porque es como las cosas más básicas para luego ir poco a poco empezando a formular frases más complicadas y una vez que tenemos claro pues estas partes del discurso yo empezaría con los verbos, más bien los tiempos verbales esto ya obviamente no os puedo decir cada X semana haz este a la siguiente semana este porque cada persona tenemos un ritmo hay personas que les parecerá más fácil un tiempo verbal que otro entonces como tal vosotros empezad por el más fácil, el present simple a partir de ahí pues poco a poco id por el pasado simple por el pasado compuesto, present continuous, el past continuous y poco a poco pues ir adquiriendo más tiempos verbales pero los tiempos verbales más simples obviamente empezad por el present simple y no empecéis por un pasado porque pues no tendría mucho sentido aquí también hay un montón de listas donde os vienen todos los tiempos verbales en inglés así que me parece la cosa más fácil para saber qué tiempos verbales estudiar en cada momento sobre todo con la gramática y tanto gramática como vocabulario os recomiendo practicar y practicar y practicar mucho con muchísimos ejercicios hoy en día podéis encontrar en internet absolutamente cualquier cosa vais a encontrar un montón de ejercicios solo hay que saber buscar y saber poner las palabras concretas si queréis encontrar ejercicios de gramática para un nivel principiante poniendo literalmente eso os van a venir un montón de ejercicios y un montón de imágenes para practicar ahora bien si ya sabéis los tiempos verbales más sencillos los más básicos por así decirlo pero no sabéis cómo seguir no sabéis qué otros tiempos verbales hay o qué otras maneras de formular frases hay yo recomendaría seguir por los modales condicionales, auxiliares, la pasiva porque claro, pensamos que con los tiempos verbales ya es suficiente pero no, hay muchísimas cosas más os dejo esto como ejemplos pero a medida que lo vais estudiando os van a aparecer muchísimas cosas más y vosotros mismos vais a encontrar nuevas cosas pero yo esto os lo dejo pues como los pilares principales para que vosotros empecéis también en gramática quería hablaros de libros de gramática libros en físico por si aprendéis mejor de esta manera aunque bueno las cosas que os he contado son prácticamente gratis no tenéis que pagar por hacer ejercicios o buscar estas fotos así que es verdad que si queréis pagar por un libro de gramática os recomiendo que sean o bien los de Cambridge o bien los de Oxford o bueno, cualquier libro de gramática realmente que vosotros veáis que os puede funcionar si queréis prepararos los exámenes de Cambridge estos tienen un montón de libros de cada uno de los niveles yo he encontrado uno que es de gramática y vocabulario pero de nivel avanzado pero supongo que habrá también gramática y vocabulario de otros tipos de niveles y es verdad que son muy caros estos libros de Cambridge pero bueno yo os los pongo como ejemplo y que vosotros podáis buscar otros libros de gramática si no os queréis gastar ese dinero en un libro de Cambridge ahora también quería meteros en esta guía si queréis prepararos o queréis saber un poquito más sobre los exámenes de Cambridge porque ya sabéis que yo me estoy preparando el C1 y pues mucha gente me preguntó que como me lo estaba preparando tenéis también un vídeo de como una sesión de estudio mía preparando el C1 pero aquí os voy a decir exactamente cómo se conforma cada parte del de gramática porque me parece el más interesante por así decirlo a la hora de prepararlo y así tengáis como una idea de cómo funciona el examen de Cambridge en este caso de gramática la parte del Use of English de Cambridge se conforma de cuatro partes la primera parte es un ejercicio de múltiple elección en el que tú lees el texto que te ponen y hay unos cuantos huequitos en blanco de cada hueco te ofrecen cuatro nombres o cuatro palabras todas tienen como relación entre sí todas por así decirlo quedarían bien dentro del hueco pero tú tienes que saber elegir cuál es la que queda perfectamente con el hueco porque en algunas ocasiones tiene que ser una sí o sí y básicamente lo que quieren es saber que tú conoces el vocabulario y tú sabes dónde va cada palabra y qué palabra quedaría bien en esa parte del texto todas las partes del Use of English se consiguen pues leyendo mucho oyendo mucho sabiendo muchísimo vocabulario para todas las partes del examen yo lo que recomiendo es una inmersión sumergiros en el idioma pero completamente tanto viendo películas leyendo libros en este idioma viendo vuestro móvil en este idioma absolutamente todo porque de esta manera estáis consiguiendo todo el rato vocabulario pero eso vamos a hablar después en la siguiente parte básicamente es otro texto con huequitos pero en este caso no te ofrecen las palabras sino que tú lo que tienes que hacer es escribir en el hueco la palabra que tú veas conveniente que tiene que ir ahí para esta parte yo lo que recomiendo es practicar, practicar, practicar hay muchísimas páginas que ofrecen pues estos textos para que vosotros vayáis practicando y luego os lo corrijan también hay vídeos de YouTube los que practicas y te dan luego la corrección entonces hay muchísimas maneras de practicar estas partes pero eso básicamente es también saber mucho vocabulario para saber y saber la estructura de las frases como os he dicho de aquí debería ir un nombre aquí debería ir un adjetivo y qué adjetivo iría dependiendo de lo que diga la frase la tercera parte es la formación de palabras que en este caso también te dan un texto tiene un huequito en blanco pero al lado entre paréntesis la raíz de una palabra la raíz de palabra tú tienes que transformarla de manera que quede bien con lo que está diciendo el texto y la cuarta y última parte sería la transformación de la palabra clave que para mí personalmente esta es la parte más difícil y para muchas personas también lo es de la parte del use of english porque en este caso no te dan un texto son frases te ponen una frase después a continuación te ponen el inicio y el final de más o menos la misma frase tú lo que tienes que hacer es en el huequito entre tres y seis palabras creo que era escribir lo mismo que te han puesto arriba abajo pero de una manera cambiada entonces aquí tienes que saber un montón de todo tanto de vocabulario de cómo se formulan las frases o sea absolutamente todo esta personalmente es la más complicada pero si prácticas 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 vas a llevarlo súper bien y por último en esta sección de use of english os traigo los dos canales que yo más estoy viendo y con los que yo más estoy practicando inglés creo que tienen de todos los niveles es de english spotlight que este hombre o sea tiene vídeos de absolutamente de todo de vocabulario de cada parte del examen de cambridge de gramática de errores de absolutamente todo pero todo y después también veo los vídeos de smash english que también me parece un chico súper carismático que te diviertes aprendiendo y te diviertes entendiendo las cosas entonces pues estos dos son los canales que yo más veo y que más os recomendaría ver y ahora vamos a pasar al reading bueno en primer lugar no es por hacerme auto spam pero que sepáis que tengo un vídeo en mi canal que literalmente os digo los libros que yo os recomiendo que yo he leído en inglés por niveles os digo tanto del nivel más bajo de inglés al nivel más alto os recomiendo distintos libros que yo he leído y que a mí personalmente me han gustado os recomendaría ver este vídeo igualmente os voy a recomendar aquí pues un poquito también de libros que podéis leer en cada nivel en primer lugar los libros que recomendaría en el nivel pues principiante por así decirlo sería el A1 A2 si lo ponemos en nivel de cambridge yo lo que os recomiendo son los libros estos que se leen en el colegio en primaria y tanto también en secundaria son libritos que son conocidos pero están adaptados al nivel que tú tienes por ejemplo os pongo este caso del libro de los viajes de Gulliver que lo podéis tener tanto en un nivel bajo como en intermedio y a mí estos libros me parecen los perfectos para empezar en el idioma porque como ya he dicho el vocabulario y la gramática están adaptados para que lo entiendas pero que a la vez expandas tu vocabulario pero es que además te traen actividades para la comprensión de la lectura para entender lo que estás leyendo entonces me parecen los libros perfectos además son los más baratos ahora bien en un nivel intermedio que sí correspondería pues más o menos el B1 o B2 lo que os recomiendo son tanto los libros románticos libros así de fantasía pero no fantasía muy complicada porque personalmente si no habéis leído nunca en inglés pero tenéis un nivel más alto empecéis por libros de fantasía porque si ya de por sí en español personalmente yo no me entero hasta la mitad del libro de las cosas de fantasía en español imaginaos en inglés por ejemplo yo un libro que me encantó que leí cuando tenía más o menos el B1 es The Giver me parece increíble no sé por ejemplo también la canción de Aquiles aunque sí que es verdad que la canción de Aquiles tiene un vocabulario pues más de la mitología griega y es una temática que a lo mejor una persona del B1 que acaba de empezar no comprende del todo pero si queréis ampliar vocabulario pues os va a venir genial también libros como El príncipe cruel yo me lo leí me pareció es un libro bastante facilillo de leer porque está dirigido a un público más juvenil y pues el vocabulario que utilizan es bastante sencillo este tipo de libros libros que ya habéis leído en español que os han gustado pues leedlo también en inglés porque ya os vais a enterar de la trama vais a saber de qué va pero vais a leerlo en inglés y vais a adquirir mucho vocabulario y aunque a mí personalmente no me gustan también os recomiendo los libros románticos en inglés porque me parece que son los que más sencillos son de leer tanto por gramática como vocabulario y suelen ser muy adictivos entonces pues no os vais a cansar y no os vais a aburrir y ya por último el libro que os recomiendo porque es el único así nivel C1-C2 que he leído sería The Secret History de Donna Tartt en este caso los niveles C1-C2 podrían leer cualquier cosa pero si queréis ampliar pues vocabulario más técnico más específico por así decirlo recomiendo este tipo de autora porque por ejemplo Donna Tartt escribe de una manera tan poética y utiliza palabras tan complicadas que incluso en español dices que es esto de esta manera pues aprendes un montón de vocabulario y me parece que está genial así como pues tipo libros de Silvia Plath Hemingway Jane Austen pero ahora bien no todo es narrativa os recomiendo que solo leáis narrativa porque al final se ha quedado con esa manera de escribir os recomiendo que leáis también periódicos tipo el New York Times que leáis también revistas de estilo Vogue de esta manera vais a adquirir un montón de vocabulario distinto de maneras distintas de escribir si vais a hacer el examen de Cambridge no suele ser de narrativa suele ser tipo periódicos una historia pero narrada de otra manera vale y por último también en el reading quería recomendaros una página que a mí me está yendo súper bien bueno yo la estoy usando para otros idiomas pero también lo tienen en inglés y creo que os puede ser súper útil que se llama lingua.com en esta página os vienen distintos idiomas en este caso el inglés podéis encontrar textos tanto del A1 hasta el C1 donde leéis el texto respondéis las preguntas y pues así vais practicando el reading pues esta página a mí me parece lo más y creo que os puede ser muy útil y tip para practicar el reading preparar el reading de Cambridge yo lo que os recomiendo es practicar 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 hacer muchísimos ejercicios controlar bien el tiempo porque al final el reading va después del use of English pero si lo empezáis primero yo os recomendaría que empezáis primero por el reading porque luego se va muchísimo tiempo perdes muchísimo tiempo con el use of English y creo que es mejor invertir el tiempo en el reading leyendo todo entendiendo todo y luego ya más rápido se hace el use of English este es mi punto de vista y yo pues os doy este tip vale vamos ahora con el writing este es en el que menos os he puesto porque al fin y al cabo es escribir escribir essays escribir cartas de presentación un poquito de esto vosotros buscáis writing Cambridge si queréis hacer el examen de Cambridge os van a salir las partes del writing y yo os lo que recomiendo básicamente es que aprendáis la estructura de cada uno de ellos de qué deberías poner en cada uno luego a medida de lo que te salga en el examen que te matrate pues tú ya sabes la estructura y simplemente acomodas las cosas dentro de la estructura pero si no queréis prepararos el examen de Cambridge simplemente queréis aprender inglés y queréis practicar la escritura escribid absolutamente lo que os dé la gana sea empezar un journaling sería la manera más perfecta de empezar con el inglés escribir un journal si no sabéis qué es un journal básicamente tú coges un cuaderno y te pones a escribir diariamente lo que sientas lo que tú pienses lo que te haya pasado en el día de qué te gustaría contar pues lo cuentas en inglés lo escribes absolutamente lo que te salga de aquí dentro de aquí dentro de donde sea pues esa me parece la mejor idea del writing o bien si queréis empezar a escribir mini cuentos o queréis empezar a escribir no sé habéis leído un libro o queréis reseñarlo pues lo reseñáis en inglés no es necesario que hagáis las cosas que se hace para preparar el examen de Cambridge pero si queréis también pues oye mira vamos a pasar ahora al listening que bueno tanto si queréis prepararos el examen como si lo queréis aprender simplemente por aprender inglés os recomiendo tres tipos de cosas podcast las películas y las series al final el listening la forma de prepararlo es escuchando obviamente y escuchando constantemente inglés inglés de distintos acentos todo por podcast por canales de youtube por películas series como lo vais a practicar mejor así que os he traído las cosas que a mí me han ayudado a la hora de preparar el listening más me han gustado desde el principio en primer lugar en cuanto a podcast os he puesto cuatro dos de ellos yo no los he escuchado porque los he buscado de que fuesen de niveles más principiantes sería en primer lugar easy stories en inglés historias fáciles en inglés después uno que se llama learn english vocabulary aprende inglés el vocabulario vamos luego las dos que yo os he puesto en primer lugar pues como me gusta la moda os he puesto invoke de 2000 y let's talk about myths este segundo os lo he puesto el último porque me parece el más complicado por así decirlo porque habla de personajes de la mitología habla de mitos de la mitología y si pues no conocéis los nombres en inglés autocircuitar un poco en plan y este quien era y este que hizo etc pero a mi personalmente es un podcast que me hace muchísima gracia me encanta escucharlo la chica me parece graciosísima quería recomendaroslo pero hay millones de podcast en inglés algo que os interese y seguro que lo vais a encontrar de películas aquí os he puesto las películas que personalmente bueno las películas con las que yo empecé a ver pelis en inglés y cosas en inglés así pues para empezar como de cero por así decirlo entonces son las que yo recomiendo para empezar porque es por lo que yo empecé que son las películas de Barbie en general pues series y películas de dibujos digo las de Barbie porque es que hay un montón y son películas que entiendes muy bien porque vocalizan muy bien la gramática es fácil el vocabulario es fácil ya hemos visto las películas desde pequeños sabemos lo que pasa sabemos la trama entonces verlo en inglés no nos supone como un problema de no entender que está ocurriendo en cada momento pero lo mismo digo con cualquier dibujo si los dibujos que os gustan ser muchísimo de pequeños pues os recomiendo buscarlos y verlos ahora en inglés lo mismo con las series yo os digo la serie que yo vi cuando empecé a ver en inglés fue Hora de aventuras me encantó es una serie que no es tan tan para niños igualmente el vocabulario la gramática todo es bastante sencillo y a la hora de ver pelis y series yo lo que os recomiendo al empezar desde cero si no habéis visto nunca una peli o una serie en inglés es que veáis la serie en inglés y los subtítulos en español pero a medida que ya vais cogiendo el idioma ya vais sabiendo y reconociendo las palabras en vez de los subtítulos en español ya os los pongáis en inglés aunque pueda reconocer o oír ya bien por ejemplo lo que están diciendo en la película o en la serie yo sigo poniéndome los subtítulos de hecho me he dado cuenta de que muchísimos estadounidenses sobre todo cuando ven la televisión ven una serie también se ponen subtítulos pero si es tu idioma no lo entiendo pero es algo que me he dado cuenta y me parece muy curioso y en cuanto a recomendación del listening si queréis prepararos el examen de Cambridge es que veáis muchísimas series, películas pero distintos acentos tanto británico americano irlandés porque es que en el examen os puede entrar cualquier acento y de repente vais a decir ¿y esto qué es? hay muchos acentos muy cerrados que te cuesta más entender pero si los practicáis y si los oís más a menudo no os va a resultar tan difícil en Youtube también tenéis un montón de práctica con las partes del listening así que no problem vale y por último en cuanto al speaking ya os recomendé hace un tiempo la app que se llama Hello Talk básicamente es como Whatsapp pero hablas con distintas personas de distintos países que hablan en el idioma que tú quieres aprender tú hablas con ellos les hablas en inglés y ellos si ven que has cometido algún error te lo corrigen y pues es una manera bastante buena tanto de escribir en inglés como de hablar porque también tiene opción de mandar audios y puedes hablar con ellos por audios ellos te corrigieron de has dicho no sé qué no sé cuántos ellos a cambio como tú hablas español en este caso lo que quieren es que les enseñes tu español entonces hacéis como un mix de habla inglés español bastante divertido solo que yo me lo quité porque me daba vergüenza nada en cuanto al speaking lo más difícil para mí personalmente no lo más difícil porque te cuesta encontrar personas con las que hablar en este idioma os recomiendo que habléis solos que os grabéis sobre todo y luego busquéis lo que habéis estado diciendo en el traductor veáis como se pronuncia y cambies un poco pues esos errores de pronunciación que solemos cometer cuando no tenemos a nadie que nos diga oye eso no está bien dicho entonces pues eso serían mis recomendaciones en cuanto al speaking y ya por último os quería meter un poco de contenido extra que no os he podido añadir en las otras en primer lugar serían páginas web que yo también utilizo que son recursos que yo utilizo en inglés también os pueden servir a vosotros en primer lugar es el salón de idiomas que aquí tenéis tanto condicionales posverbales un poco absolutamente de todo recomiendo que le echéis un vistazo porque vais a encontrar un montón de cosas para aprender inglés igual que flowjo esta página también tiene para preparar las partes del use of english del examen de cambridge entonces si queréis preparar estas partes os recomiendo visitar esa página web la web del inglés es otra que también tenéis un montón de artículos con gramática vocabulario pues un poquito de todo y por último la página que se llama idiomiu en el que os viene también apartados para gramática tanto del B1 del B2 de C1 también vocabulario os trae también un montón de cosas y yo creo que con esto vais a tener una base y ya vais a tener un montón de lugares donde poder ver que no os van a hacer falta nada más y ya por último os dejo algunos tips que no os he podido incluir en el resto pero que quiero comentarlo con vosotros en primer lugar es que si quieres como un índice más detallado aparte de la guía que os he dejado aquí recomiendo que busquéis en Cambridge las condiciones por así deciros que se os piden a la hora de hacer X examen de Cambridge para superarlo para probarlo os viene tienes que saber conversar con no sé qué este tipo de vocabulario tienes que saber formular este tipo de frases copiéis y pegáis ese índice y pues practiquéis y empecéis a aprender a partir de eso aunque no os queráis preparar el examen de Cambridge pero para saber más o menos ir poco a poco sabiendo qué nivel tenéis también os recomiendo que las redes sociales las empecéis a emplear como una manera de aprender idioma hay muchísimas cuentas donde podéis aprender el idioma os dan tips además también os recomiendo seguir personas que ya sean influencers personajes públicos lo que sea que hablen este idioma porque os vais a envolver en él y de tanto leer os vais a ir acostumbrando y bueno si os habéis quedado hasta este punto del vídeo ya sabéis que yo no os dejo la guía así sin más en un vídeo obviamente os he hecho un pdf en el que le he puesto muchísimas horas muchísimo esfuerzo y muchísimo cariño lo vais a poder encontrar totalmente gratuito voy a dejar como hacerlo básicamente tenéis que ir a mi instagram y en mi biografía vais a tener un título que va a poner carpeta de idiomas vais a pinchar ahí y ahí vais a encontrar el pdf tanto para descargarlo como para simplemente verlo espero que os guste muchísimo que os encante y que le deis muchísimo uso pero recuerdo que teniendo ese pdf y ya está leerlo y ya está no os va a servir de nada tenéis que poneros a ello empezar ya tenéis el cómo empezar siempre me escribís por los comentarios de quiero empezar a este idioma pero no sé cómo empezarlo pues aquí ya tenéis el cómo empezar simplemente ahora tenéis que empezar a hacerlo y empezar a aprender creo que os haya gustado esta guía para aprender inglés por vuestra cuenta espero que os sea súper útil y dejadme en los comentarios qué os ha parecido muchísimas gracias por casi estos 100.000 suscriptores que tenemos ya en el canal espero que os encanten también las siguientes guías que voy a ir haciendo como siempre os recuerdo que podéis seguirme en mis redes sociales como instagram o tiktok donde subo contenido de idiomas de estudio de organización de libros de moda y un poquito de todo lo que me apasiona si os ha gustado el vídeo no olvidéis de darle like suscribiros y comentad aquí abajo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos